¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado? Como me verán, estoy de vuelta aquí con el uniforme de la NASA porque hoy es día de buscando joyas perdidas en toda la mierda que hay en Internet. Vamos a encontrar esas joyas perdidas, ¿no? Nuestro compañero de trabajo, Santi, se dedica a hacernos esta lista semanal. Nosotros ponemos a funcionar el detector del chungovirus, ¿no? De la NASA y vamos a ver si es que está chunga la cosa o es que es una joya perdida de verdad. Señores, chacho, 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 no sé si ustedes se acuerdan, loco. Yo no sé cómo Santi no ha vuelto a poner a este artista. ¿Se acuerdan de JR La Percha? Pues ha vuelto. ¿No se acuerdan de este? ¿Se acuerdan de este? ¿De este? El del chiquichiqui, La Percha. ¿Se acuerdan? Vamos a ver algunos comentarios que le han estado dejando, cabrones. Dice, perdí la cuenta de cuántas veces dice chiquichiqui. No, en la canción esa está todo el rato chiquichiqui. Dice el coreano loco que mejor sácalo gratis, bro. Dice, Perchashi sin presupuesto. Dice, coreano, yo soy chota. Mira, Perchashi, vengo por parte del coreano. Chungo. No sé, anchota. Pero bueno, pues no sé cómo, pues Santi me lo ha vuelto a poner en la lista con Nahuel Lion. Imaginándote. ¿Qué le pasó a Maluma? Ah, está vos fumando crack, Maluma. Yo ando pensando en ti todo el día. Imaginándote. Tumada en mi cama con tremenda bellaquera. Desnudándote. Todo lo que hicimos esa noche me supera. Imaginándote. Por ese culito mami haría lo que fuera. Deseándote. Yo sigo pensándote. No paro de pensarte. No puedo olvidarte de cuando lo hicimos. ¿Qué tipo de chicle fuman en Hawái y Madrid? Ah, lo pillé. Lo pillé el chiste. Lo pillé ahora. Ah, ok. Hawái y Madrid. Como las canciones de Marlo Chacho. Y me comí tu parte. Desde que te fuiste no te dejo de pensar. ¿Qué le pasó a la percha? ¿Qué le pasó a la percha? Se cambió el pelo. Y ahora está cantando romántico. No, tiene su flowcito. Tiene su flowcito. El perchashi. No, la percha, ¿no? Tú me tienes loco, loco, loco. Recordando que te fuiste sin decirme nada. Sin decirme nada. Míralo, míralo, míralo. Imaginándote. Imaginándote. Tumba de mi cama. Chongo, vino, detectado. Todo lo que hicimos. Chongo, vino, detectado. Por ese culito, mami, haría lo que fuera. Chongo, vino, detectado. Espera, espera, espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera, el detector está otra vez raro. Está raro el detector. Pensándote. Y yo sigo pensándote. Extrañándote. Que me paso todo el tiempo recordándote. Dime dónde estás. Dime. ¿Qué, pero? Maluma está raro. Maluma está rarísimo. La cuarentena lo tiene, lo jodió un poco, ¿eh? ¿Cómo fue que desde esa noche, mami, yo no te he vuelto? Recuerdo prendía. La luz apagada, pero tú encendía. Cómo me besabas, cómo me perdías. Se anda juntando con el dominio. Oye. Oye, no sea. Aquí viene el dominio ahora, cabrón. No, imaginándote con las luces apagadas, tú encima mía. Natal, ok, ok. Sigue imaginando, sigue imaginando. Loco, loco, loco. Recordando que te fuiste sin decirme nada. Y eso mismo mata. ¿Qué le pasó al percha? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está diferente la percha. Se empezó a juntar con el Maluma aquel y está raro el percha. No, pero el tema no está malo. El tema malo no está. Todo lo que hicimos esa noche me supera. Imaginándote. Día lo que fuera. Deseándote. Yo sigo pensándote. Nauer Lion. Indica, brother. Yo soy J.R. La Percha. Dime Nauer Lion. Vine con J.R. Nauer Lion. El león. El león de las babies, ¿o qué? Y R Music. Desde Canarias a RD. Seguimos rompiendo. Era de Canarias encima. El Lion. Vamos a dejarle... Vamos a darle un comentario. Percha. Percha, no te junte mucho con el Maluma ese que lo veo rarito. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan. Me gustaría invitarle a que me sigan por Twitch. Por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos videos en directo. Y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia, pues os dejo el link en la descripción del video para que me sigan sin mi Peroconku por Twitch.